Tranquilo y satisfecho por lo mostrado por su equipo en el Clásico, Daniel Veronese en definitiva prácticamente mantiene el mismo equipo que le ganó el León. Exceptuando una sola modificación, el regreso de Federico Lorenzetti, a quien el entrenador de algún modo le respeta la titularidad por Fabricio Monteporsi. Recordemos que el lateral izquierdo jugó gran parte de la pasada temporada marcando punta por ese sector y no pudo estar frente al 9 de julio por una suspensión, por acumulación de amarillas. En el arco prefiere bancar y sostener a Ezequiel Vergese por sobre Marco Forciarini que ya está habilitado. Pasa que el ex Unión atajó bien en el Clásico y por eso Veronese apuesta en él para continuar en la portería del Lobo. El resto, como les decía, el mismo equipo pasando en limpio. Vergese en el arco, línea de 4 con Ludueña, Diego Geck y Restelli como centrales y Lorenzetti por el lateral izquierdo. En la mitad de la cancha, Elisaurralde por la derecha, Bacacen en el doble 5. Silvio Acosta por izquierda y en el ataque, Sergio Chitero y Rodrigo Oliveira serán los nombres de Menur para recibir el día domingo desde las 16.30 horas en Barrio Parque a Unión de Sunchales. Un equipo que se ha reforzado y muy bien con la intención de ser protagonista en el torneo. Recordemos que comenzó ganando agónicamente sobre la hora en Sunchales frente a Gimnasia de Concepción del Uruguay.